Hola, buenísimo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por elegir como todos los días, por el aire de Latina y el mundo que nos ve a través de la señal de Sur Perú, en donde quiera que te enciendas, cualquiera que sea la plataforma que elijas. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, nos encanta que estén ahí como todos los días. Un beso para cada uno de ustedes. Hoy no está Steven en el control maestro, está George, George Lucas. Ah, ok. Steven Spender hoy está de descanso de camino. George Ángel está ahí en el control maestro, soltando todo el despliegue, todo el despliegue de última tecnología para empaparse, para difusionarse con el contenido de lo que tenemos para hoy, en exclusiva. Desde Madrid, y esto, a ver, porque arremeter, arremeter ya suena una palabra muy dicha y que no dice mucho. A ver, un sinónimo de arremeter. Es que ni siquiera te puedes ir a arremeter, porque lo que ha dicho es tan grave, tan fuerte, ¿Atacó? Tan delicado, es una acusación tan pesada, que el más adelante lo vas a ver. Antonio Pavón, en directo desde España, acusa a Sheila de algo bastante grave. Además, el loco Vargas y su millonaria deuda atrasada. Toda la información sobre este embargo que estaría a punto de sufrir Juan Manuel Vargas, más conocido como loco. Además, esposa de Yosimar, lo acusa de haberle engañado con una chibola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se alborotan con chibolas y después están llorando. Pero la esposa tiene 21, también creo. Pero la otra, ¿cómo será para decirle chibola? ¡17! ¡Ah, menor de edad! ¿Y él qué edad tiene? Bueno, Yosimar está metida en una complicada. Y además, en vivo, las medallistas, Juliana Bolívar, la venezolana que se nacionalizó peruana y nos regaló una medalla de oro, de bronce. Además, la ganadora de la medalla de oro, Claudia Suárez, en frontón, estará también hoy con nosotros aquí. Todo eso en nada. Ven para acá, Gigi, por favor, porque vamos a arrancar ya con lo que tenemos para hoy. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Ya está el aire! El programa de entretenimiento familiar con el que almuerza el Perú. Y hoy la Gigi parece que nos hemos puesto de acuerdo porque hemos venido de negro y blanco. ¡Como siempre! ¡Pero qué cómoda te veo! ¡Ay, Frank Show! No por eso, Gigi, ese vestido, cada día te veo más arriesgada. ¡No, no, tranquilo! ¡Como hasta quien te viera! ¡Tranquilo! ¡Pensilo que estoy con short! ¡Ese escote! ¡Estoy con short! ¡Ah, estás con short! ¡Estoy con short! Pero no lo digas, pues, Gigi, porque rompes la ilusión. ¡No, es que sí! ¿Por qué tienes que ser así? ¡Estoy con short! Y ese escote, George está vuelto loco, no sabe con qué cámara poncharte, dice. ¡Besos, besos, besos! ¡Pero zapatillas para estar cómoda! ¡Besos y zapatillas! ¡Ah, pero muy bien! ¡Me gusta esa combinación de deportiva pero sexy! ¡Ahora tú! ¡A ver, vamos ahí! ¡De blanco con negro! ¡Parece que hubiésemos dormido juntos esa chompa de cuello alto con ese pin que le da un toque especial, con un gusto increíble, con ese pantalón rayado! ¡Qué lindo! ¡Qué cosas bonitas dices! ¡Blanco con negro al costado con unos rayos! Hoy martes 13, hoy martes 13, va de retro para la mala suerte. ¡Día de suerte! Hoy es día de suerte, claro que sí. Y por supuesto, como siempre. Un sapo siempre trae allí todo lo positivo. Tú siempre tienes las zapatillas perfectas para combinar con tu ropa. Bueno, esto hemos elegido hoy para ti. Esperemos que te guste, esperemos de estar guapos. Ojalá lo hayamos conseguido. Vamos ahora sí. La Yajair es pura risa al escuchar el nombre de Coto. ¿Se ríe? Sí, sí, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué es eso? Cachito, eso pesa. ¿Qué ha pasado? Cachito, ¿qué pasa? ¡Te mudas! ¿Quién nos ha hecho este envío? ¡Nos vamos! ¡Ah, es un envío! ¡Me muero! ¡En Rusia! ¡Para mi ro! ¡Para mi bebé! A ver, mira, con la grúa, con la grúa, para que veas, Steven. Mira, perdón, George. Mira lo que dice aquí. ¡Para mi ro, dice! ¡Para mi ro! ¡Para mi bebé! ¡Te lo manda Parfá! ¡Me disculpa! ¡Me muero! ¿Para qué significa esto? No sé, ábrelo. ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! Mira lo que ha escrito ahí. ¡Ay, Charo! Pero él ya está con la cuchilla para abrir. ¿Cuál es el chiste? ¿Qué cosa? ¿Todavía? ¿Algo? Bueno, primero me voy a poner lo de la yajaya. ¿Una zapatilla? Oye, ojalá. Es que tú le pedís. Tú le pedís. ¿Cómo le voy a pedir? Tú dijiste tanta caja que te sobran. Acuérdate. ¿Yo le doy? Hemos hecho ese chiste. Bueno, entonces, ojalá que sea. ¿Por eso? No me acuerdo, pero ya que lo dices, ya puestos por... Y para la amiga también, porque la caja está grande. Bueno, bueno, y es pesada. Dos pares. Es pesada. Vamos a ver qué contiene aquí, ¿eh? Bueno. Mira, mira, todo el sello ahí. Uy, pero ¿cuánto le habrá salido? Mira, ¿cuánto le habrá salido este envío nomás? Oye. ¿No? Si es el oso de corto. ¿Tú crees? Bueno, vemos la nota y luego lo abrimos. Adelante, señor director. ¡No!